Mucha atención que está conocido la muerte de por lo menos tres niños en Buenaventura en las últimas horas como consecuencia de infecciones estomacales. Es que los médicos en la ciudad coinciden que han aumentado las consultas producto de enfermedades diarréicas en los menores. Las enfermedades diarréicas agudas se siguen incrementando dentro de la población infantil de Buenaventura, ya que según el informe que se ha entregado a este medio en las últimas horas han muerto tres menores entre los cinco y ocho años de edad por infecciones intestinales. De acuerdo al reporte de las principales entidades de salud, en los últimos días los síntomas como diarrea y vómito en los menores son los principales motivos de consulta de los padres de familia de la ciudad. Hemos tenido bastantes pacientes en nuestra ciudad con enfermedad diarréica aguda. Como tal, la primera causa de consulta es la enfermedad de respiratorias, pero sí también no llegan muchos niños con enfermedad diarréica, muchas veces asociados a malos hábitos higiénicos, la mayoría de las veces, y a causa de parasitismo, que es lo más continuo aquí en la ciudad. El pediatra Jairo Mosquera dijo que las principales causas para que se presenten estas enfermedades diarréicas son los malos hábitos de higiene que se tienen con la alimentación de los menores. Los niños ingieren el agua sin hervir, preparan los jugos, muchas cosas, porque aducen a veces a la mamá de que el agua hervida tiene mal sabor. Entonces, una de las recomendaciones principales es esa, que se hierve el agua. Y la otra cosa es que en nuestra ciudad tienen que saber que los alimentos, por el calor que hace, por nuestro tipo de clima, se descomponen fácilmente. Y que, por ejemplo, si se prepara un tetero para un niño, ese tetero no le sirve para dentro de cuatro horas, sino que hay que desecharlo. Entonces, ese tipo de cosas son de lo más frecuentes que nos causan enfermedades diarréicas en los niños en nuestra ciudad. El incremento de los menores con esta enfermedad sigue preocupando a las entidades sanitarias de la ciudad. Por eso se hace un llamado a los padres de familia con el fin de que tomen precauciones, visiten el médico y eviten la autoformulación. Gracias.